Se trata de a ti que te identifico como un chetumaleño de buena cepa, avecindado en Cancún y que tienes esa visión, sin embargo pues ya para esta última parte del programa, que no es una contradicción, no de lo que me has dicho, sino del concepto que has dejado sentir, el Tren Maya. El Tren Maya va a detonar más todavía la zona, pero como fuente del motivo, la causa fuerte es Cancún. No, el Tren Maya es una gran obra, pero no es detonador de economía, es un, ¿cómo se llama? Dispersador. Dispersador de economía. Tantos vuelos que llegan a Cancún, que no se abastan un aeropuerto, van a construir otro y otro, y va a ser otra falta, otro allá por Playa Mujeres, porque también está. Quintana Roo es el estado más bello de México. Bueno, no quiero pelear con Chiapas, con Nijo Guerrero, pero para mí ese era lo más bello. Yo, una vez, yo estuve en una reunión de funcionarios fiscales. Quintana Roo estaba como en el 38 o 30 lugar. Yo le decía a los compañeros míos de la reunión de contadores, de funcionarios fiscales a nivel nacional, Quintana Roo va a estar dentro de los 10 primeros. Se lo dije que sería en el, yo, en época de Felipe, no, posteriormente de Felipe fui director de ingresos del estado y me tocó asistir a esas reuniones en época de, no me acuerdo, después de Joaquín González Castro, de Miguel Borges. En esa época va a estar dentro de los 10 primeros lugares. Quintana Roo estaba dentro de los 25, porque la economía de Quintana Roo, Quintana Roo no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Desde Holbox hasta Chetumal, todo el litoral es playa. Todo el litoral. Es bello Quintana Roo. Es el gran estado. Ahora, pero Cancún, le llegan a Cancún porque es el que más publicidad ha tenido y fue un éxito. Es una primera vez que tiene éxito el gobierno en una actividad que hace. De las pocas veces que el gobierno federal tiene éxito en una actividad. En esta actividad de promover el turismo en Quintana Roo, de crear Cancún, éxito absoluto. Pero, de todas maneras, ahora hay que dispersar el dinero. Hay que dispersar los 800 vuelos diarios que llegan, no sé cuántos, no sé. Más de 600. Más de 600 vuelos diarios que llegan, con 150 gentes cada vuelo, 400, no sé cuántos. Que vayan a conocer toda la ruta, la ruta, la ruta. Y que los dispersen a Chiapas, hermosísimo Chiapas, a Oaxaca, a Campeche. Campeche no tiene par. Y toda nuestra península, que la península es maravillosa. La península va a ser, es y va a ser la riqueza de México. México, país, se va a consolidar cuando la península se consolide como riqueza. Porque tenemos agua. Y el agua es, es la madre de todas las, de todas las materias primas. Nosotros tenemos agua, mucha agua. Tenemos a Chiapas. Chiapas, tenemos agua, tenemos bosques, tenemos aire, tenemos playas. Cultura. Sin embargo, no ha habido gobernante que obligue a los productores que los productos generados por los productores de insumos básicos, como pudiera ser la fruta y la verdura, lo consuman aquí los hoteles. Esa sería un... Es una política pública. Esa sería una política pública. Por eso es que yo califico de malos a los gobernantes. Porque ellos debieron de haber inducido. La economía existe, pero los economistas deben orientarla. Deben conducirla. Como conducir el agua de los ríos. Ahí está el agua. Pues, este, inducirla. Hacer los bordos para que se vayan yendo y yendo y yendo para donde tú quieres que vaya. Por eso los aztecas fueron los grandes fregones, hicieron los canales, los que hicieron. ¿Verdad? Entonces, tenemos que inducir o conducir el agua de los ríos que tenemos con y así igual debemos conducir nuestra economía. Joaquín Hendricks hizo una excelente inversión. Hidroponía Maya. Hidroponía Maya era excelente, Jaime. Pero ya no existe. La desapareci... ¿Por qué? No te estoy diciendo que la culpa la han tenido nuestros malos gobernantes. Que no tuvimos los gobernantes que merecemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.